Golpista, emitida ayer por la Audiencia Nacional, que se carga el régimen constitucional español para satisfacer el extraño afán de protagonismo de una jurisdicción especial que debería estar prohibida por anticonstitucional en España. Y también las ganas de ascender de unos jueces con pocos escrúpulos, en cuya sala de lo penal hay algunos que han sido hasta tres veces condecorados por el Ministerio del Interior, con el dinero adjunto que va a cada condecoración por servir al poder político. Esta sentencia anticonstitucional, esta sentencia golpista de la sala de lo penal de la Audiencia, digo golpista en el sentido estricto del término, es decir, de dar un golpe contra el régimen constitucional que se supone que articula legalmente el Estado, está perpetrada por la misma gente o por una parte de la gente que hace pocos meses dijo que no había que juzgar el caso Faisán, que no era colaboración con Banda Armada. Y allí está además un juez otrora respetado y respetabilísimo, seguirá siendo pero a sus horas, llamado Grande Marlaska, que es el que iba con la policía a detener a los del Faisán. Bueno, pues el mismo pleno de lo penal, donde está como gran figura Gómez Bermúdez, tres veces condecorado por Rubalcaba, el autor de la sentencia más infame de la historia de la justicia española, que es la del 11M, el que ayer, esta sala, o la que ayer, 13 de 18 magistrados, ahí son jueces, hay que decirlo, no es como en Estrasburgo o el constitucional español, que cualquier catedrático con un partido político a favor se convierte en magistrado, juez y archipámpano. Pero han interpretado, porque les da la gana, para favorecer su ascenso político, para pasar de jueces de la audiencia a jueces del supremo o magistrados del constitucional, dado que el PP y el PSOE son los que los colocan, y es a la amnistía de Etarras, amnistía encubierta, lo que están sirviendo, pues han perpetrado una sentencia que es una infamia. Es una sentencia verdaderamente atroz, es una sentencia que pone en ridículo a cualquier juez español, que pone, que da vergüenza leerla, y que supone la liquidación de un régimen constitucional que está basado en una pirámide, como en todos los países civilizados, en cuya cúspide estaría el Tribunal Constitucional o de Garantías, pero en cuya cúspide ejecutiva está el Tribunal Supremo, como en todos los estados. Bueno, pues hay que aquí que una sala de lo penal de un tribunal especial, heredero del Tribunal de Orden Público, franquista, en ejecución de una interpretación del Código Penal franquista de 1973, proclama, no solamente que el régimen constitucional español no existe, que debe obedecer a un tribunal que no es tribunal, a unos jueces que no son jueces, y a un fallo que está corrompido hasta el tuétano por la mera presencia del socialista, no le llamaré español, del socialista López Guerra, nacido en España o en el PSOE, para provocar, para conseguir la amnistía encubierta de decenas de asesinos etarras, y de paso de todos los asesinos y violadores en serie, para disimular esta amnistía. Esta sentencia, es sentencia realmente, si se toma en serio el régimen constitucional español, nos convierte en lo que digan estos señoritos de Estrasburgo, entre los cuales hay un señorito del PSOE, que es un señor que debería haber sido procesado por participar en el contubernio de Zapatero y la ETA, porque era secretario de Justicia en esos luctuosos momentos. Hoy los medios no le dan importancia, solamente Libertad Digital le da la importancia que merece, porque ese es el argumento supuestamente legal, sedicentemente legal, aunque es genuinamente golpista y anticonstitucional, que va a soltar a 60 etarras antes de Navidad, y a violadores y asesinos múltiples, pero por docenas.